Hola amigos de TechCetera, de Pixelco y de Computer World Colombia. Bueno, estamos de nuevo aquí recapacitando un poco sobre Huawei como marca y el lanzamiento que está por venir en muy poco tiempo. Pero primero que todo quisiéramos hablar acerca de Huawei como marca. Sí, perfecto. ¿Cuáles son las percepciones que tienen ustedes sobre Huawei hace 5 o 6 años? Bueno, en realidad, desde el punto de vista personal, era una marca un poco desconocida. Solo había visto Modems y pues algunos artículos como de networking. El primer teléfono que tuve fue el PC, que fue una prueba en donde mis amigos de TechCetera no creían mucho en lo que podía ser dicho teléfono. Pero en realidad, siento que, pues, dadas las expectativas, las superó. ¿Y tú Diego? Muy similar, también conocí a los Modems de Internet que inflaba la empresa y pensaba que era una empresa de ese sector. Y de golpe, todo el mundo empezó a usar los teléfonos y otros efectivos porque también hay computadores. Yo el primero que tuve fue el Y310, que era una gama muy baja, era una gama de entrada y era un teléfono que daba mucho que desear. Muy funcional, muy barato, muy resistente, pero sus prestaciones eran mínimas. O sea, como dicen por ahí, de combate. Era una flecha. Ok. Ok. Pero, con el tiempo, la marca ha ido mejorando. Pero, ahora, de dos años para acá, los ideales de la marca han sido mucho más élite que el de consumo. Sí, dentro del ecosistema Android, indudablemente, sobre todo, aspiracional, han traído funcionalidades, diría yo que meses antes que la competencia, inclusive que el primero del mercado. Han puesto siempre, la verdad, muy atractivo. No, han hecho algo muy atractivo. Los teléfonos resultan atractivos. Es decir, la competencia tiene equipos muy similares, pero cuando uno la van a elegir, es como, no sé, si es el diseño o qué, pero a mí me resultan atractivos. A pesar que mi experiencia con el primer Huawei que tuve fue un P8, que me pareció muy bueno en ese momento, fue un regalo de cumpleaños y me pareció muy bueno. Y lo único que no tenía en ese momento era que ya empezaban a masificarse el tema de la huella, ese no tenía huella, pero el equipo estaba increíble. Al día de hoy es un equipo que se podría usar. Pero Diego entró en la gama alta al día. Alta al día. No, no, no. Y por la parte de que era. Ok, ok. Pero bueno, adicionalmente, la percepción de los aparatos, en cuanto a innovación y diseño, me parece que ha mejorado muchísimo. Del cielo a la tierra. Ya tenemos unas gamas de colores muy atractivas, unas estructuras de diseño muy buenas y una innovación tecnológica muy alta. Ahora, a nivel de cámaras, esa alianza con Leica se me ha hecho increíble. Ha llevado la innovación. Al principio yo pensé que era algo de solo marketing, pero cuando empezamos a ver fotografía computacional, me parece que ha dado un paso bastante grande. Es más, un hash hash. Se dice que el P30 va a tener algo increíble a nivel de cámaras, que es un lente telescópico que nos va a dejar tener 10X de zoom. Por fin vamos a perderla 5. Exacto, híbrido porque el lente telescópico solo va a llegar hasta 7.2, pero el resto va a ser por sólido. Igual que ahora, actualmente encontramos que los teléfonos tienen 2X en óptico y 3X en digital, con lo cual aumentan su exposición hasta 5. Exacto. Pero ya con este vamos a tener el doble de la exposición tradicional. Ok. Algo que me gusta de la parte de desbloqueo facial es que es un poco más seguro que algunos otros teléfonos que hemos visto en el mercado. Sí. Y ya verán... Pero no es la más segura del mercado. Muy posiblemente no, pero da una percepción de seguridad un poco más amplia que otros Android del mercado que se desbloquean con fotos, con videos y demás. Con máscaras. Con máscaras, exactamente. Entonces eso me parece súper chévere. Y otra cosa en donde creo que Huawei dio un paso adelante de una forma más segura fue con la batería. O sea, tuvimos baterías más grandes que no se calentaban tanto. A mí algo que me gusta como desarrollador que veo en las cámaras de Huawei es el software. Sí. Si casi cualquiera puede poner 10 cámaras si quiere. Pero el secreto de las cámaras es el software que combine las imágenes, que las procese en un tiempo récord. Y yo creo que no hay nadie que tenga el software tan avanzado como el de Huawei. Bueno, por otro lado, la percepción del usuario. Según la agencia, según la agencia Moctata para ser puntuales, en China las personas que utilizan un Huawei y otras marcas de Android son las personas de puntos muy altos. Y lo vemos con Porsche Design, ¿no? O sea, los de gerente, director, a CEO, de resto, dados los costos, es impagable. Estamos hablando de teléfonos de mucho más, de mil dólares. Mucho más. Muchísimo. Ahí pasamos hace rato. Ya que estamos, lo que pasa es como los mil dólares por el bloque mental que tenemos en este momento, que el mil dólares era el límite del coste del teléfono. Bueno, pero una pregunta, un teléfono Android en este momento con 12 GB, ¿ustedes qué creen? Que a mí me parecería súper chévere. No sé si el sistema operativo ya íbamos a utilizarlos todos en RAM, ¿no? Porque en ROM por ahí pasamos hace bastante. Yo hablaba alguna vez con un directivo de una marca de procesadores y decían que por cada core del procesador se deberían tener 4 GB de memoria. Entonces estamos. Entonces creo que estamos apenas llegando al límite. Pero los gamers sí le van a sacar beneficio con 12 GB y no pueden... Bueno, ese es un punto supremamente interesante y algo que le queremos preguntar a la audiencia es, ¿esto es un hype? ¿O realmente los gamers llevan el teléfono a tal punto? Porque hasta donde hemos visto los dos jugadores grandes del mercado que tienen teléfonos para gamers no les salió muy bien, como hace nuestro camarógrafo. Sí, yo creo exactamente lo mismo. Además, no solamente eso. ¿A qué usuario normal, a qué usuario del promedio estos 12 GB de RAM les va a corresponder en un cambio de actitud, en un cambio de trabajo? Es verdad, es muy poco lo que pueden hacer con eso o hasta el límite que lo puedan llevar. Ahora, a nivel de fotografía y de video, seguramente sí van a poder hacerlo en AR y VR. Sí, la realidad virtual, las aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada pueden llegar a explotar un nuevo mercado. Exacto. Pero bueno, puntualmente sobre el P30, exacto, algo rápido, ¿qué creen que eso va a tener? Bueno, yo creo que la sorpresa va a pasar por la cámara, por cómo procesa lo que pueda hacer ya. Huawei inclusive en el P8 tenía las funciones esas de pintar con luz, tenían grandes y parecían como funciones extras, pero sí sumaban, hacían algo que en otro teléfono hay que instalara apps o algo por el estilo, esto ya venía interno. Yo me voy por la relación de costo-beneficio, yo creo que van a empezar a ofrecer teléfonos con cualidades de una gama muy alta a un muy buen precio. Pero en la línea P? En la línea P, pero no es la Mate. No, no es la Mate, pero hay fotografía y de estilo. Hay fotografía y de estilo, sí, pero son teléfonos que la gama alta debe estar en $1,200 dólares por máximo. Ok, pues yo no estoy seguro del precio, pero creo que van a ser tres, indudablemente. Sí, el Lite, normal, el Pro. Lite, Pro, exactamente. Y creería que vamos a ver, además de muy buenas cámaras, algo que muchos piden, y es en el Lite y en el normal, vamos a volver a tener la entrada de audífonos. Pensaría que viene, o sea, para todos esos que dicen, oigan, no más USB-C, yo tengo unos audífonos y quiero usarlos. Pero será que vamos a devolvernos o vamos a utilizar la misma estrategia de otras marcas de decir, acabamos con los audífonos y acabamos con ellos. Pues yo he visto muchas marcas que están volviendo, ¿no? El más grande del mercado está ahí, ya vimos que el S10 tiene la entrada de audífonos y nos desmerece, de hecho a la gente le gusta bastante. ¿Alguna otra cosa que ustedes creen que va a llegar? No, no había pensado en lo de los audífonos, pero ese sí es otro tema, porque nunca ha terminado entender, nadie se terminó de adaptar a el video en una de las digitales y los auriculares tienen que salir. Y los micrófonos, o sea, las personas como nosotros que en general usamos micrófonos, hemos sufrido muchísimo con esto de el cambio a lighting, el cambio a USB-C y no poder usar la gran gama de micrófonos que tenemos. Yo voy para otro lado y creo que colores y acabados. Creo que van a aparecer una gama de colores un poco más amplia de lo que han hecho hasta ahora, en lo que se han arriesgado bastante y con bastante efectividad y acabados me gustaría empezar a ver más materiales como los cerámicos, ok, y más tornasolados como les gustaba. Como los cerrados, sí. El rosa tornasolado, bueno, ¿y qué incluirá el paquete? Indudablemente va a traer audífonos, sí, y creo que los accesorios van a empezar a tener carga que van a poder succionar a lo del teléfono, al mejor estilo de otros ecosistemas, creo que eso es algo que ya todos los usuarios queremos, indudablemente. Huawei fue el primero con la carga reversible, pero a nivel de los accesorios se le adelantó otra marca, entonces creemos que va a decir... Ya van dos veces adelantado. Exacto, va a decir, no hay problema, llegó el segundo, pero llegó con todo. Bueno amigos, creo que se nos acabó el tiempo, cuéntenos un poco sobre sus expectativas y preguntas que tengan sobre el video, y sigamos en nuestras redes. Nos vemos. Pero, ¿cuáles son tus redes, Diego? Diego Cambiaso. En mi Twitter es arroba eres terrera o arroba computer world colombia. Listo, y en mi caso es ipeliz barra abajo tech o tech barra abajo c. Gracias a todos, hasta luego.